¿Cuál es el video de YouTube? Bueno, la idea fue que ella tuviera una computadora para ayudarme y yo pude concentrarme en el de fitness, pero creo que eso no va a pasar ya. Entonces, en el verano yo puedo hacer todo solo, porque puedo trabajar 60, 70 horas a la semana. Pero después de eso sería bueno si tuvimos dos computadoras. ¿En el verano tienes vacaciones? Sí, tengo como, no sé, siete semanas o algo así. Puedo grabar y voy a levantarme muy temprano, todavía a las cinco, ir al gimnasio como un bobo con mi cámara, hablando con mí mismo. Pero es como, si yo lo hago a las cinco, al menos hay menos presión, porque creo que no hay tanta gente. O sea, ya ahora como cinco y cuarenta, cinco, no hay mucha gente. O sea, hay tres, cuatro, cinco personas este tiempo del día en la mañana. Entonces, es más fácil hacerlo temprano. Y si vas a empezar con un cámara, como un bobo, en comparación con en la tarde, hay como ochenta personas. Eso es mucho más difícil. Bueno, pues entonces funciona diferente en tu país, porque al menos en Colombia a las cinco de la mañana es la hora pico. Es una hora terrible para ir al gimnasio. Sí, 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 sí. Son muy concentrados ahí, ¿no? De fitness. No sé por qué. De mi gimnasia hay muchos, muchos lugares, varios lugares donde pueden ir. Entonces, no sé, creo que no son tan, creo que no les gusta tanto levantarse tan temprano aquí en six. creo que muchas empiezan a la tarde noche es bueno creo que la razón por la que aquí las personas van mucho a las 5 de la mañana es porque muchos entran a trabajar a las 8 entonces necesitas volver a tu casa, bañarte y salir una hora antes al menos para llegar a tu trabajo entonces si no es una razón de disciplina bueno sí, obviamente es una disciplina pero es más una razón cultural en cuanto a lo laboral sí, yo sé como yo estoy pensándolo, es como a mí no me gusta levantarme temprano yo siempre en los fines de semana cuando yo era joven estaba durmiendo hasta las 12 y me gustó entonces no me gusta levantarme tan temprano hay días cuando yo duermo 4 horas 4 o 5, estoy muy cansado pero tengo que hacerlo porque es como es mi nueva rutina y tengo que, o sea no es una idea que estoy cansado no, no existe o sea, si ya has tomado la decisión que vas a hacer necesitas hacerlo y sí, hay pasado unos días en esos dos meses y nueve diez semanas tal vez perdí cinco veces o algo así pero o sea digamos que entrené 5.5 veces en la semana por dos meses entonces lo he hecho bastante al menos es decir que tú vas todos los días al gimnasio no no el día de la iglesia estoy libre es por mi conexión con Dios ah sí claro por supuesto no o sea no no es esta la razón pero sí tengo de hecho empecé a leer la Biblia hace como una semana o algo así oh desde Génesis sí voy a leer todo yo de la Biblia creo que solo leí dos libros completos Génesis y Apocalipsis quería saber el principio y el final spoiler no no sé no pues es interesante sí es muy fantasioso sí también pero bueno sí pero yo pienso que sería interesante porque o sea tengo mucho más antes tenía cero fe hoy en día sí pero es como si yo no hago eso voy a mirar mis canales y ver las vistas 20 veces cada minuto en la mañana entonces mejor leer historias y muchas veces son profundas no siempre pero hay algo profundo mucho en la Biblia y es como a mí me gusta esta rutina no es todos los días que tengo tiempo especialmente los jueves no tengo no creo pero puedo leer un paragrafo para al menos hacer algo y cuando yo empiece como a las 9 tengo un poco más tiempo puedo estar con mí mismo en la mañana con un café 30-40 minutos leer y después hacer mis cosas y como despertarme en paz entonces me gusta me gusta ¿y en qué libro vas? yo no sé eso solamente ya se llama la Biblia y hay como creo que hay todo hay como el Antiguo Testamento o el Nuevo y todos los libros que están en esos dos ah ok bueno pero me refiero a que acá le decimos libros acá sección como por ejemplo Génesis Salmos pero Génesis es en el Antiguo ¿no? en el Antiguo Testamento ah sí entonces ya solamente ya no hay una página de todo que está incluido ¿no? pero creo que el Antiguo y el Nuevo tiene todo más o menos ¿no? creo yo no sé mucho del tema para ser honesto ¿y ha sido a la iglesia? ¿a qué? ¿ha sido a la iglesia? sí no me voy unas veces en el mes este fin no pero el fin pasado sí estuve un rato sí ah bueno cuando estuviste en Colombia alguna vez fuiste a una iglesia acá sí algunas veces algunas veces no tanto ya estaba más con mis pecados en Colombia entonces ok voy a imaginarlo al menos estaba honesto con mí mismo que yo no merecí estar en la iglesia supongo podías ir a confesar tus pecados sí yo supongo que esa es la forma ¿no? hacer cualquier cosa y después preguntar por ¿cómo se llama? ¿perdonar? ¿o cómo se llama? ¿qué sería la frase? sería como pedir perdón no es que perdón suena muy a una persona eso pero no hay una palabra por eso no estoy segura le preguntas a la mujer más religiosa de Colombia no no estoy segura cuál es la palabra para esto excomulgación pero es como de absolver of your sins of your sins hay algo así como sí absorber de tus pecados absorber de tus pecados ok algo así sí sí es verdad bueno pues aquí y principalmente en la región que estuviste en toda Antioquia es muy grande la comunidad católica yo creo que es de las zonas más religiosas de Colombia yo de los